Yo me puse a pensar con las opiniones de ustedes anteriormente, de que de no haber sido por la pandemia, y en caso de contrario hubiese sido una huelga, todos los caballos, caballos, caballos estuvieran jugando la pelota dominicana, porque eso pasó en Puerto Rico en el noventa y cinco, y no solamente con los dominicanos, los venezolanos, los mexicanos, los boricuas, y hablar aquel famoso Dream Team de mil novecientos noventa y cinco, que ha sido el mejor equipo que ellos han reunido. No hay aquí también. Y los dominicanos. Así que, vamos a ver, tal vez se sienten motivados algunos ya en esta última etapa. De todas maneras, un diciembre con la familia, hay que aceptarle, hay que aceptarle a aquellos que que decidan no no jugar. Gary Sánchez, está en el silo de Gary, que señores, a mí me gustaría que fuera otro jugador que se le preguntara, o un veterano como Fernando Tati, porque eran esos que han pasado por un proceso de trabajo. La gente llama y cree como que Gary Sánchez es un vago. Los defectos de Gary Sánchez son defectos de Gary Sánchez, no es por falta de trabajo, ¿eh? Ese es uno de los tipos que más trabaja en grandes ligas. Ese señor que cumplió año antes de ayer, uno de los tipos que más trabaja en grandes ligas. Ahora, que el desarrollo de él, en base al trabajo que ha hecho, no ha llevado el programa que lo ayude a mejorar más, es distinto. Porque, por ejemplo, él pudo decir, el programa de trabajo mío del dos mil veinte va a ser con fulano de tal, en el aspecto defensivo. Pero no crean que él no lo ha buscado, tal vez es que no, no ha tenido la ayuda correcta. Por eso, ese tipo es un caballo trabajando. Ese no para de trabajar. Y con defectos y virtudes, ha sido el cacho el dominicano que ha conectado más cuadrangulares en la historia del béisbol de grandes ligas, treinta y tres. Y además de eso, el debut de Gary en el dos mil dieciséis, fueron dieciséis horrores, veinte horrores en cincuenta juegos. Veinte horrores en cincuenta juegos. Eso no lo han hecho tres jugadores en la historia del béisbol. Veinte horrores en sus primeros cincuenta juegos. Señores, miren, me levanté esta mañana y leí el periódico Hoy, valga la publicidad, y me encontré con un artículo que escribe José Cáceres, el periodista de Fuste, José Cáceres, mi amigo. Luisín se va y entra a costa. Es el mismo tema que nosotros hemos desplegado durante varios meses aquí. Y le hemos le hemos dado fuerza a ese tema porque hay muchos procedimientos que se pueden dar con la decisión de quedarse o no del presidente del Comité Olímpico. Y ahora el juego está más trancado que lo explica José Cáceres, que lo hemos dicho anteriormente, que nos manda muchísimas informaciones miembros del Comité Olímpico, dirigentes deportivos que conocen al dedillo esto de 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 lo que puede pasar antes y después de la decisión que tome Luisín Mejía. Y es que si Luisín le entrega a Colin, oiga, hay cinco o seis dirigentes del Comité Ejecutivo, más los que son contrarios a Colin, que no quieren a Colin declaradamente, que si renuncian automáticamente se cae el acuerdo Colin y Luisín y hay que convocar a unas elecciones en el Comité Olímpico Dominicano. Usted dirá, ¿Por qué el tema? Es que lo que está viviendo el país, deportivamente hablando, trae mucho, muchas aristas del pasado recién. Durante los dieciséis años del partido que gobernó anteriormente, consecutivamente, allá todo le vendían al país que el deporte estaba en el mejor momento, que era el mejor ciclo olímpico, que todo estaba bien, y resulta y viene a ver ahora que hay un deterioro institucional, económico, de las, hay que reparar la mayoría de las edificaciones deportivas. ¡Gracias!